Hola amigos, yo soy Priscila Gutiérrez y están en su programa Desde el Arco. Bueno, a mí me gustaría mucho viajar a Barcelona. Mi comida favorita es la comida italiana. Mi postre favorito es el pay de guayaba. Mi cita romántica sería a la luz de la luna, en algún lugar muy alto y con una vista hermosa de alguna ciudad. Recuerdo una travesura cuando estaba pequeña, me levanté muy temprano en la mañana y quería despertar a mi mamá, entonces no me hacía caso y yo fui por un chicle, lo mastiqué y se lo pedí en el cabello. Mis aspiraciones serían terminar mi carrera, que es licenciatura en nutrición, ejercer y tener una familia. Las personas que más admiro en mi vida son mis padres, porque sin ellos no soy nada. Ellos me han dado todo en la vida y los admiro mucho. Gracias. 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 Gracias.